Ofrecen que van a ayudar a los pueblos pobres de Centroamérica, del Caribe. No autorizan nada. Los otros días, es de risa, si no fuese un asunto tan serio, ¿no? Pero resuelven un bloque de senadores del Partido Republicano no autorizarnos 50 millones de dólares. Porque, según ellos, de manera falsa, mentirosa, nosotros no estamos haciendo nada para combatir el tráfico de drogas. Cuando todos los días estamos combatiendo el tráfico de drogas y por razones humanitarias, ayudando a Estados Unidos, porque no queremos que fallezcan los jóvenes. Pero, a ver, una sanción. No le vamos a autorizar 50 millones. Si no les hemos pedido nada, nada. Antes daban esos 50 millones, porque tampoco daban mucho. 50 millones de dólares, ¿cuánto es en peso? 850 millones de pesos. No es ni 4% del programa de Jóvenes Continuos del Futuro. Ah, antes enviaban eso y helicópteros artillados. El Plan Mérida. Armas. No. Nosotros lo que queremos es que inviertan en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, que procuren que haya empleos, que haya bienestar, que se atiendan a los jóvenes. Entonces, sí tienen que ir modificando sus estrategias y aprender a respetar. Ya no es el tiempo de que ninguneaban a las autoridades mexicanas. No es el tiempo de que se atiendan a las autoridades mexicanas. No es el tiempo de que se atiendan a las autoridades mexicanas. No es el tiempo de que se atiendan a las autoridades mexicanas. No es el tiempo de que se atiendan a las autoridades mexicanas. No es el tiempo de que se atiendan a las autoridades mexicanas. Gracias por ver el video.